Bueno, yo quiero llamar, por favor, a una serie de personas que se encuentran aquí en la rumba. Primero, vamos a llamar, por favor, a Alexander Kirchner. ¿Sí? ¿Está por ahí? ¿Se fue? Bueno, Teore, apartando una cuestión aquí, Fraze Protocolo, hoy hubo un aniversario más, donde, como todos los conocían, había un amigo de nosotros, empleado de la casa, que, bueno, ya ustedes saben quiénes son, él estaría aquí con nosotros, pero bueno, él está ahí arriba compartiendo este aniversario. Él está con nosotros, porque él está en nuestro corazón. No quería hacer pasar ese tiempo, pero lo tiene que decir. Alexander Kirchner, para quien no lo conoce, te identifico. ¿Quién cree usted que es él? Mi marido. La parte de eso. Él es la concha, señores. Un aplauso para Alexander Kirchner. Quiero llamar también a un amigo de la casa, el señor César Marcano, la gente del Rincón de la Sopa, la gente de Producciones, uno H3 y uno H4. Bienvenido, hermano. Quiero llamar también a todo mi equipo técnico. Bueno, eso sí, no abandonen la caja con dinero en la caja. Ahora sí voy a llamar a una persona que llegó, porque está trabajando desde ayer. Yo quiero llamar, por favor, a Jonathan Riva, que pase un momento aquí a la tarima. ¿Dónde está? ¿Se fue? No, aquí está. Jonathan, aquí viene Jonathan. Un aplauso para Jonathan Riva. El jefe de operaciones de Clix en la diversión de Oriente, hermano. Y, por supuesto, logística técnico de la Rumba Barra. Bueno, hermano, no llegaste cuando hicimos esta entrega de reconocimiento, porque estaban cumpliendo un servicio. La Rumba Barra Dancing Show otoga el presente reconocimiento a Jonathan Riva por su excelente desempeño en la coordinación técnica y logística, logrando así, por supuesto, posicionarnos como la mejor sala show del Oriente. Y el que diga lo contrario, que diga plan B, que diga front, que diga el otro, está vuelto loco, ¿yón, hermano? Porque la Rumba Barra es la Rumba Barra, señores. Tanca Latina del Oriente. Jonathan, lo tienes bien merecido. Y bueno, ¿sabes que eres parte de esta familia? Y quiero llamar, por favor, a una persona que se encuentra aquí también. Ella no es muy... Muy... Ella se oculta de la cámara. Mi reina, por favor, ¿puedes pasar para...? ¿Puedes acercarte a la tarima? Ella es la que hizo esta torta. Un aplauso para mi esposa, que viene por ahí ya. Ella la hizo porque la mandó a hacer torta. Queremos también llamar a otra artista que se encuentra aquí, no se presentó hoy, pero ella está aquí con nosotros, de Oasis Televisión, de la gente de Oasis Televisión. ¡La Faraona! Un aplauso para ella. ¿Qué fue? Aquí viene la Faraona. Para quien no la conoce, por TVO... Ronald, ahí viene. ¡Ronald! 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 ¡Ronald, fiao! Y la gente de la Sociedad de los DJs, que está por aquí. La gente de la Sociedad de los DJs. Hasta acá abajo. Saludos, mi hermano. La Sociedad de los DJs, Carlos, también. Bueno, ahora sí. No piden todavía, no piden en la barra, no piden en servicio, porque la gente está aquí un ratito. Está rápido. Por favor, DJ, suéltala. Y dice así. Cumpleaños, feliz, te deseamos salir. Cumpleaños, cumpleaños. El barba, mayor, 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 que está aquí con nosotros en la preparación. ¡Raja, donald! ¡Dónde es un show! ¡Raja, donald! Un año más en tu vida, un año más en tu vida, un año que en el acaso, un señor que trae mi vida, un día que te he salcado. Para mí siempre es lo mismo. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no!